Con el calor las piernas se cansan, pesan, no aguantas los tacones y encima es cuando más las muestras. Mi secreto es cuidar mis piernas y no uso una simple crema corporal, elijo Goycoechea. Las cremas Goycoechea comparten una fórmula con centella asiática, castaño de indias y mentol, que ayuda a aliviar la pesadez y funcionan a piel incluso en zonas con várices. Te sientes como nueva, relajada, más linda. Descubre el placer de cuidar tus piernas con Goycoechea. Goycoechea, el especialista en piernas. Goycoechea.